La Policía de Chimalhuacán, a través del Departamento de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en conjunto con vecinos y comunidad escolar, rehabilitaron un jardín y las instalaciones de la Secundaria Coctemoc en Barrio San Lorenzo de la localidad, a fin de recuperar espacios e impulsar entornos más seguros. Vecinos y elementos trabajaron en conjunto en poda y encalamiento de árboles, balizamiento de guarniciones y pinta de mobiliario, mientras que en la secundaria, con ayuda de padres de familia, alumnos y personal de prevención del delito, pintaron 11 aulas y la barda perimetral. Los trabajos forman parte de los programas de prevención de la violencia escolar y prevención de la violencia familiar y de género, con acciones preventivas, talleres, pláticas, marchas exploratorias, identificación de factores de riesgo y rehabilitación de espacios públicos. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.